del presidente Trump fue respaldada de inmediato por el, bueno, a la propuesta del presidente Trump, el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, presidente también del subcomité de relaciones exteriores para el hemisferio occidental, publicó un comunicado, también lo publicó en su cuenta de Twitter, donde el senador Rubio resaltó que la crisis en Venezuela trata de un conflicto entre una mafia ilegítima y una asamblea nacional legítimamente elegida. La transición a la democracia en Venezuela es el resultado ideal, pero cualquier esfuerzo para facilitarlo debe recordar que esto no es un conflicto entre dos partes iguales y legítimas, este es un conflicto entre una mafia ilegítima y la legítima electa asamblea nacional, liderada por Juan Guaidó. Por su parte, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el demócrata Elliot Angel, pese a su apoyo a la transición democrática en Venezuela, aseguró que la administración Trump no tiene un plan definido para lograr el objetivo. Infortunadamente, el anuncio del secretario Pompeo muestra que el presidente Trump no tiene una estrategia en desarrollo para llegar a una Venezuela post-Maduro. El secretario Pompeo anunciará el proyecto para traer la democracia de nuevo a Venezuela. Esto podría traer alivio de sanciones. Esto podría tener sentido. Sin embargo, esto llega cinco días después de que el fiscal general Barr anunciará el juicio a Maduro por narcoterrorismo y a otros oficiales del régimen. Cada acción, separadamente, es digna de debate por sus propios méritos, pero juntas crean una política absolutamente incoherente. Esencialmente, a los oficiales del régimen de Maduro se les está diciendo, por un lado, que nada de lo que hagan detendrá al Departamento de Justicia de Estados Unidos de presentar cargos en contra de ellos. Mientras que, por otro lado, se les pide que estén de acuerdo con un gobierno de transición para el alivio de sanciones. El pueblo de Venezuela no puede permitirse un acercamiento tan torpe. Es momento de ponerse serios con la política de Venezuela. Y mientras hacemos eso, presidente Trump, ¿qué tal si le proveemos TPS a los venezolanos de una vez por todas? El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, como bien lo decía Moisés Naín, Jorge Arreaza, respondió a través de un comunicado que bien podemos resumir en lo que él coloca en la parte superior de su tuit, donde dice, ante la pretensión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de imponer en nuestro país una pseudo propuesta intervencionista de gobierno tutelado, el gobierno bolivariano reitera que Venezuela no acepta ni aceptará jamás tutelaje alguno de ningún gobierno extranjero. Para comentar o para seguir profundizando en lo que ha sido noticia de este día, nos acompaña Diego Arria, expresidente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Embajador, Buenas tardes, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Diana. Su primera reacción ante la propuesta presentada hoy por los Estados Unidos, creo que la resume un tuit que vi en su cuenta, donde usted decía que se mostraba de cierta manera alarmado. Le pregunto, ¿alarmado por qué? Bueno, imagínate, hace dos días nosotros fuimos gratamente informados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que le han puesto un precio a la aprehensión de Maduro y de otros de sus compinches en la organización criminal que controla Venezuela, 15 millones de dólares, o sea que se daba un periodo de cacería abierta para estos calificados como narcotraficantes terroristas. Y inmediatamente luego viene el presidente nuestro, Guaidó, y anticipa que viene un gobierno de emergencia nacional, paritario, con las distintas fuerzas políticas del país, enfiriéndome al lado del régimen. Y lo remata, no fue una rueda de prensa, la información que le dio Pompeyo, que yo la encontré muy corta, creo que no le dedicó más de dos minutos a responder unas otras preguntas sobre Venezuela. Y después la de Abrams. Lo único que me pareció realmente positivo era que ambos, Pompeyo y Abrams, sonreían y se veían muy confiados, como aparentemente diciendo, bueno, esta es la carta que hemos jugado, esto tendrá que funcionar, porque ambos dijeron, bueno, Guaidó es el más popular y será presidente. O sea, no pusieron ninguna duda a que ese pathway, esa ruta que ellos proponían, triunfaría. Claro, a la media hora de eso, el régimen ya se pronunció rechazando. Sí, sí. Ahora, fíjese una cosa, embajador. El secretario Pompeo señaló que esto era como darle una oportunidad a la democracia. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree que una propuesta como esta es realmente una alternativa a la democracia venezolana? Francamente, no. Algunos lo interpretan, bueno, esto es un ultimátum. Los que somos más optimistas pudiésemos especular que ese es el caso. Yo te quiero decir algo. En el Departamento de Estado yo he tenido experiencia a lo largo de varios años, por ejemplo, en El Salvador, en Haití, en Yugoslavia, y siempre sale alguien del Departamento de Estado con una propuesta, un poco como que tengan un archivo. Esto para países en crisis de menos de 30 millones de habitantes, esto para países mayores. Resulta que ninguno de ellos ha jamás visto una situación como la nuestra en Venezuela, que es absolutamente inédita. O sea, ninguno de ellos tiene la experiencia adecuada sobre esa materia. Y al mismo tiempo, cuando se concentran en determinados interlocutores, tienen una visión muy parcial del país. Y al tener una visión parcial del país, no entienden lo que realmente está sucediendo. A mí me encantaría decir que sí, que eso es posible. No, yo, nosotros tendemos a magnificar que si a los americanos se les ocurre algo y eso falla, y un plan B, un plan C. Aquí no hay ningún plan, ni un plan B, ni un plan C. E interpretarlo como un último, a mí me encantaría pensar que esa es la intención. No lo vi así. Es decir, ¿usted estaría de acuerdo quizás con el planteamiento de algún sector demócrata que señala que el presidente Trump no tiene una estrategia completa, o concreta, perdón, para salir de Maduro? Yo he venido celebrando la intervención del presidente Trump a lo largo de este tiempo, y lo he hecho muy honestamente porque creo que Trump ha sido el presidente norteamericano que más apoyo nos ha dado en este proceso terrible. Pero creo que ahora estamos descubriendo que realmente no hay una estrategia. Sin embargo, por ejemplo, hoy el secretario Pompeyo dijo, bueno, esto del Consejo de Estado fue lo que la oposición democrática propuso con los noruegos embarbados. Como diciendo, lo que estamos haciendo es seguir la indicación de la oposición democrática. Pero es que los interlocutores que han servido para alimentar los planes de los Estados Unidos no necesariamente han sido los más acertados, porque en Venezuela sabemos que como el 70% del país no forma parte de los partidos políticos. O sea, no se han preocupado por ampliar la base de información para poder llegar a ciertas conclusiones. Pero te repito, ninguno, ni ellos, ni nosotros, no hay experiencia previa en el manejo de una situación como la nuestra. Ese plan en Chile de Pinochet hubiera sido ideal. ¿Por qué? Porque Chile tenía una Fuerza Armada que no dependía de los cubanos, no tenía 100.000 milicianos, no tenía 2.000 narcoguerrilleros en la FARC, no tenía los colectivos. Entonces se podía proponer algo de ese tipo. Pero decirnos a nosotros que tenemos una manada de narcocriminales terroristas, lo cual es una verdad a cargo del régimen, y luego proponernos, no que los incluyamos a ellos, pero cómo excluirlos a todos ellos es realmente algo, lo que tú llamarías wishful thinking, que es un poco la ilusión de una realidad no existente. El senador Rubio publicaba un comunicado que me parece importante, y quiero destacar una frase de ese comunicado. Decía, la crisis actual en Venezuela no es un conflicto entre dos facciones políticas legítimas. Decía el senador Rubio, es una lucha entre una red de delincuencia organizada dirigida por Nicolás Maduro y una Asamblea Nacional legítima y electa, democráticamente dirigida por el presidente interino Juan Guaidó. El planteamiento que se hace, ¿de alguna manera no iguala estas dos facciones políticas? Absolutamente, no solamente eso. Llegan incluso a hablar de un consejo de gobierno, que por cierto no existe en nuestra constitución, pero en fin, eso es lo de menos. Pero al hablar de una condición paritaria al decir que diputados del régimen, como si los diputados del régimen fueran realmente personas que tuviesen una capacidad individual de decisión, y no que simplemente son acompañantes de la narcodictadura. Yo creo que el mensaje ahora al mundo es evidentemente de una gran confusión. Yo pudiera especular y decir, bueno, la única justificación que tendría este documento, que ya fue rechazado, y que ellos seguramente pensaban que sería rechazado, es que le están diciendo a la comunidad internacional, hemos hecho todos los esfuerzos, seguramente lo han hablado con China, lo han hablado con Rusia, y le hemos ofrecido a estos, a pesar de que son unos narcotraficantes y terroristas, una salida. Si no la toman, tiene que haber otras consecuencias. El problema es cuáles serían esas consecuencias, yo que la veo más lejanas. Yo, Frank, cuando tú me preguntaste al principio por qué alarmante, porque todo el mundo no es un analista político, y en nuestro país la gente estaba realmente muy entusiasmada, pensando que a los narcoterroristas algo les iba a suceder. Fue igual que cuando Trump dijo hace más de un año, todas las opciones están sobre la mesa, y el país se alegró. ¿Cómo no se alegrará un país desesperado por la situación en la cual estamos viviendo? Entonces, yo cuando vi hoy la rueda de prensa, te repito, lo único que me da cierta esperanza era esa sonrisa de Pompeyo y de Abrams, hablando nada menos que de la tragedia venezolana, porque eso es lo que es, pero con una sonrisa que indicaba como estamos seguros de que esto va a funcionar. Pero para mí eso no es suficiente en las circunstancias en las cuales estamos viviendo. Es decir, que usted pudiera pensar, quiere pensar, que hay una línea estratégica donde esta respuesta negativa quizá estaba contemplada, y que a posterior, aunque no sepamos qué tipo de acciones se pueden tomar, otras están contempladas. El problema sí, tú lo has dicho bien, yo quería o quisiera pensarlo. Sin embargo, lo dudo tremendamente, porque es una aparente incoherencia de presentar una cosa tan, si le queremos dar un calificativo radical, le hemos puesto precio a la cabeza de los narcoterroristas que gobiernan su país, y a las 72 horas le hemos propuesto un plan de reconciliación paritario, justamente a pesar de que el señor Maduro no va a estar en el gobierno, pero van a estar todos los demás. O sea, la cúpula militar podrida, corrupta del señor Padrino se queda, se quedan los colectivos, se quedan los... Yo no veo a ese gobierno de paritario, escoltando a 20 mil cubanos hasta el puerto de La Guayra para que se los lleven, o escoltando a los narcoterroristas de la FARC, por cierto, que eso me daña, me surge una inquietud. Colombia tendría que estarle poniendo muchísima atención a lo que está ocurriendo en Venezuela, porque Colombia es la principal víctima de los errores que se cometan en la política venezolana desde el punto de vista de los norteamericanos. Que te repito, ninguno de ellos tiene la experiencia. Yo los vi en el caso de Haití, por ejemplo, las propuestas que hicieron en Haití colapsaron. Los vi en el caso de negociación de Yugoslavia cinco años proponiendo fórmulas que no funcionaban. Al final tuvieron que bombardear a Mirosolich, y así en otros lugares del mundo. Entonces, ¿por qué es que los americanos van a tener una fórmula mágica? No, no se requiere una fórmula mágica, lo que se requiere es una fórmula firme. Y realmente volvemos al tema original. La única salida de nuestro país ahora puede ser a la fuerza. Puede que el coronavirus se convierta en el mejor aliado nuestro, porque entonces daría una nueva excusa o una nueva consideración real, que es la contaminación que Venezuela puede darle a Colombia, a Brasil, y eso arriesga la seguridad de ellos. Entonces, ahí pudiera suceder algo de lo que estaríamos hablando. Claro, claro. Ahora, usted dice que no se imagina un gobierno de transición. A este consejo de gobierno no se lo imagina escoltando a 20 mil cubanos al aeropuerto para que regresen a la isla. Pero esta propuesta lleva una de las salvedades, por decirlo de alguna manera, que hace es que en la transición o durante ella, el alto mando permanecería en sus cargos. Y yo me pregunto cómo imaginar una transición en Venezuela como un alto mando corrupto, un alto mando que ha atropellado al pueblo en muchas oportunidades o que lo ha reprimido para preservar o sostener a Maduro en el poder. Eso es, para mí, inconcebible. Y es para mí, daría la impresión de que no, te repito, o de que no conocen nuestra situación o que no han entendido o no quieren entender por determinadas consideraciones. Pero lo que nos están proponiendo es que dejar, porque no dicen que a Maduro hay que meterlo preso, a pesar de que tiene una recompensa por su cabeza. No, simplemente no están en el gobierno. Entonces, Maduro, el Chapo Cabello y el Aysami se van a sus casas para ver por televisión lo que suceda en el resto del país. Eso es absolutamente como Alicia en el País de la Maravilla. Francamente, es un ejercicio teórico de ingenuidad que a mí realmente me ha alarmado. Por eso que te dije en la mañana, a pesar de que era muy temprano cuando me entrevistaron, que me había alarmado. Y conforme pasa el día, comienzo a ver que yo quisiera, Dania, oye, agarrarme de una parte de ese documento y decir, por ahí vamos. Es que no la veo. Yo no creo que exista. Lo que toca decir ahora es un realismo terrible. Cómo nosotros vamos a poder manejarnos con una cúpula del señor Padrino que dice que son chavistas, bolivarianos, vida o muerte, patria o muerte, y que son fieles al señor Maduro. Y ya les contestó el régimen de la bandilla criminal, diciéndole que las decisiones se toman en Miraflores, no en Washington. Así es, así es. Lo hicieron a través de un comunicado que hace unos minutos comentamos. Muchísimas gracias, embajador Arria, por estar con nosotros una vez más. Bueno, te doy un abrazo a la distancia para no violar las normas de convivencia en esta época tan complicada. Mil gracias, Miguel, Dania. Gracias, embajador. Buena tarde para usted. Con esto vamos a la primera pausa en la tarde de hoy. Recuerde.